Ambas de tan solo 30 años de edad. Su trompa es una fusión del labio superior y la nariz, la cual es muy fuerte lanzando objetos pesados a largas distancias y puede llegar a pesar hasta 8 toneladas. De nuestro lado de la noche se encuentran albergues de diferentes felinos, como pumas, leones blancos y leones africanos, los cuales apreciamos mejor durante nuestro recorrido a tiempo. La elefanta que está toda enlodada es Kenia y la más chiquita es Ashanti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!